Señores, seguimos con el contenido y vamos a hablar ahora de un tema que yo entiendo que no debería de ser tema principal, ni debería de ser un tema, y es la prueba de que este pueblo dominicano realmente está todos los días más para atrás, porque pone un tema en primera plana de algo que realmente no interesa, o algo que realmente no es interesante y que no suma ni nada. O sea, eso es para que ustedes vean lo tan desubicado que está la sociedad dominicana, cuando están más pendientes a este tipo de temas que a otras cosas. Señores, esto es algo que realmente me desencanta, y me desencanta también que Villalona lo meta aquí como tema. Señores, llueven las críticas sobre video íntimo de Doctorcito. Y... ¿Qué hacemos con las críticas? ¿Qué hacemos con él? Dime la noticia, Villalona, que tú quieras hablar de Doctorcito, dime, te salió en un video enseñando todo. ¿Te gustó el video? De la producción, ¿eh? Así que... O sea, que sea un contenido de que nacional, y que estamos hablando de eso, hay que revisarse realmente los medios de comunicación. Vamos a buscar atención a los psicólogos que ven este espacio, vamos a revisar la risa de Villalona, a ver si fue que le gustó. No, no los medios, es en las redes sociales que lastimosamente, pues esto se vuelve viral, y más de una persona que es hijo de una figura que todos conocemos, y que está envuelta en una situación delicada de justicia. Porque entonces, desde ayer, circula en las redes sociales ese video íntimo de Doctorcito, quien está guardando prisión por la muerte del jovencito Joshua Omar Fernández. Ayer, pues, después de que salió ese video, mostrando, ¿verdad?, su parte íntima de Doctorcito, pues, el abogado José Martínez Brito le dio un consejo sobre este caso. Vamos a escucharlo. Bueno, según escuché, el video fue un video ya de mucho antes de estar preso, supuestamente, o sea que, si así Martínez Brito está hablando pluma de burro, está hablando plepla, si el video ya tiene un tipo porque él lo está acusando de que el Doctorcito metió un teléfono a la celda y se grabó dentro de la celda, ¿me entiendes?, y muchas de su papá, que su papá habló y dijo que eso es un video viejo, que al parecer lo filtraron, por el que haya razón, que no me interesa, pero, si así creo que Martínez Brito está hablando, está hablando plepla, porque si usted no le han dicho que un video que él lo hizo allá, ¿me entiende?, yo entiendo que no hay necesidad, entiendo que no hay necesidad de arreglarme. Ya eso de decir que tener un celular en la cárcel es un privilegio, eso, eso no está cumplido, la cárcel está llena de, porque esa llamada que nos hacen, todos los días nosotros nos sacamos un premio o participamos en un concurso, ¿a dónde nos lo han llamado?, ¿a dónde nos lo llaman? Claro, me han despertado. Ahora dije una convocadera de trabajo. En una mañana de la mañana. O sea, no hay ningún privilegio, eso es algo prácticamente normal, se ha controlado en los últimos meses, han hecho esfuerzo, pero todavía tener celular en la cárcel no es privilegio. Señores, ya hay gente que hace un video, un carcelero. Mira, lo que decía Angel, que lamentablemente, de lo que estamos haciendo en OECO, de esta noticia, en este programa donde está Carobritos, donde la verdad es que la gente está entre otras mujeres, yo quisiera que tuviera... Un disparate de programa, ese es un disparate de programa. Y también enfocar a ti, yo quisiera que tuviera Amelia y Tamara, vuelvo y recago lo que dije nosotros, le estábamos aquí, diciendo, ay, pero el doctor no tiene por qué sentirse mal, porque eso es lo mejor que hemos visto este video. O sea, oíeme, y llenándose los ojos, a pesar de que él sea ya mayor de la, pero como quiera, un bicho delante de ella, de tan hermoso, ¿verdad?, parte íntima que este joven tiene, o sea, haciéndose lucir, haciéndose eco, que a lo mejor, o sea, se ve tan, tan, se ve tan podrido ese mundo de la comunicación, en vez de como dicen ella, más que tienen ese público más alto, que tienen más reconocimiento por su trayectoria, en vez de dar cosas fructíferas, interesantes, y desglosar y debatir temas, hablando de ese hombre y golosándolo, deseándolo, muy ella, lo último, ¿me entiendes? Entonces, y más personal, como tú, yo siempre hemos hablado de gente que se respeta, que tienen un porrido y cosas, hablando de esa manera, de un bicho, un bicho y del hijo de un compañero, por decirlo así, de trabajo, de esa forma. No, no, yo te estoy hablando, que yo no hablo por hablar aquí, cuando hablo de esos programas de La Capital, y realmente yo pensé, la expectativa que yo venía con ese programa de Sin Filtro, señores, yo realmente hasta yo me siento desencantado, ese programa es un disparate, yo me atrevo a decir que esa es la copia del programa de Fogarate de Luini, que otro, imagínate, si es una copia de ese tipo de programa, que ese programa de Luini es un disparate, imagínate Sin Filtro, que tenía una vaina un poquito diferente, hace un tiempo atrás, ahora es la copia de un programa disparatoso, ¿me entiendes? Cinco mujeres son, hablando play play, y ahora están peleando, esas ya van a enfrentarse entre ellas. ¿Qué pasa entre usted y Luini? Que cada vez que usted habla del señor Luini Corporan, como que se siente lleno de ira, como que se irrita, porque Luini es un degradador social, Luini es un tipo que está degradando la sociedad por sonido y light, te voy a enseñar ahora los últimos contenidos de Luini, que todos los días Luini lo critica. O sea, su ídolo, Dios y demás, Santiago Matías, su religión tampoco lo es. No, no, yo no tengo que ver con Santiago Matías, chequea el título, chequea el título de los contenidos de Luini, ni la perversa apresada por el problema de leche, te cachen la fiscalía firmando. Oye los títulos, ¿me entiendes? Chequea a quién él llevó, déjame ver si sale, a quién él llevó. Bobo, Charina Ortega, Dios sabe quién será esa mujer, denuncia pública a la perversa y revela sobre la relación con J-Wa, o sea, está haciendo un tipo de contenido que lo que está extrayendo gente y sentando gente que no tiene nada que ver. Pero hemos hablado de eso. Eso no es problema para nadie. No es problema para nadie, pero en sí está degradando. No consume lo que entiendes. Está degradando, está degradando, está degradando, vea eso. ¿Me entiendes? Un haitiano de travesti. Pero eso ya, eso ya usted lo que está lleno de audio ahí denigrando a esos dos. No, por eso que te digo, entonces, aparte, es la copia chica, una gente que vive... Se lo voy a repetir de nuevo, líder. Si a usted le está recomendando tal contenido, X contenido, revísese, porque los teléfonos tienen algo, vea, que es para deslizar, mírenlo ahí, vea, vea lo que me sale, vea, béisbol, vea qué más, vea, béisbol, vea qué más, vea, música, Elvis Martínez, vea qué más, comida, vea, carro, es decir, que si a usted le está saliendo en su algoritmo, a mí no me sale, a mí no me sale, lo que pasa es como nosotros vivimos de las redes de informar aquí y lamentablemente tenemos que ver los disparates de Luini, hay que venir aquí y decir las cosas como son. Pero eso no es problema, Luini que siga haciendo eso, porque yo soy de lo que digo, líder, es que si he cogido una Biblia y dice, alabaré, 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 todo para la iglesia, ¿me van a llenar la iglesia mañana? Es muy ridículo. Que si se llena la iglesia, si él dice, vamos para la misa, van ahí todos. Lo que pasa es que con Luini la cosa es... Ah, pero con Luini no y con Foca sí. No, pero tú estás viendo lo que estás haciendo Santiago. ¿Qué? Santiago está afuera del camino de toda esa gente. Llevando a Mami Yoda de todo. Santiago tenu-tea por usted la viola entrevista de Mami Yoda. No, no, no. El corte que con la entrevista tú me entiendes, uno de donde yo no se ve una muchacha, ¿me entiende? Hablo de... Rescatada, Mami Yoda. es diferente, me entiendes, soy un personal. Hablando de, 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 muy diferente. De macho de la pareja de Villa Mami Yoda y Villalona. Te imaginas, ¿Cómo le pondremos? Baby Villa Jordan. Villa Jordan. Villa Jordan. Villa Jordan. Ya mandó la pausa. El hombre.